Música Muy buenas a todos, hoy vamos a probar un nuevo juego de Android que como vemos está en chino, ahí tenemos el titulín Vamos a empezar clicando en la pantalla para comentar Está logueando Bien, ahí empezamos, empieza contándonos la historia, vamos a saltarla Ahí está nuestro personajillo En un principio dice que le damos aquí para la derecha, tenemos ahí otro parecido al nuestro, un angelito Damos para la derecha y ahí se lo cambia Vemos como ha subido de nivel Y ahí viene el demoniete este por detrás Que parece que tiene todas las intenciones de comernos Volvemos ahora aquí para la derecha Vemos ahí una pocioncilla Ahí se la toma, se ha vuelto más grande, se ha vuelto también ahora un angelito Y parece que cuando ese angelito se puede comer aquí al demoniete este con lo cual vamos detrás Corren los dos exactamente lo mismo Y aquí tenemos, vale, el sprint, el inicio Ahí se lo ha zampado Y con eso concluimos el tutorial Introducimos ahora por aquí nuestro nombrecillo de personaje Aceptamos y damos por aquí para jugar Cargando Bueno, ahí está nuestro personajillo Vemos que es online, vale, contra otros Ahí estamos a nivel 2, nivel 3 Concho nivel 6 Ahí vemos el ranking Es tipo mythicaljuegos.io Esto es parecido pero una versión modo Pac-Man Supongo que cuanto más nivel nos podremos comer a los pequeñines Quiero pensar No sabemos que nivel será el top 1 Nosotros vamos subiendo poco a poco Vemos ahí 9, eso sí Son todos chinos Vemos ahí el ranking Por aquí hay un montón de vidilla Eh, un imán Ya estamos en cuarta posición Tampoco nos hemos encontrado por ahí nadie Se está a dormir No sé si nos lo podremos comer A ver ¿Qué pasa si tiramos aquí para abajo? Sí, ahí nos lo hemos comido Y hemos subido más nivel Bueno, realmente estamos aquí en sexta posición En vez de subir Concho Eh, me lo he comido igual Se lo tuvo de acabar el modo ángel ahí justamente Y luego es verdad que también tenemos aquí el Mientras iros A ver, tiramos un plátano Así modo trampa Él se lo ha comido este Vemos como se ha caído Pof Vemos que con eso creo que lo hemos ralentizado Ahí podemos coger el nitro Ahí nos lo hemos zampado Bien Tercera posición Vemos que el sistema de juego es bastante fácil Cuanto más nivel Pues evidentemente mejor Salvo que estén en modo ángel como ese Antes tuve suerte Y justo se lo acabo cuando Me junté con él Vemos ahí Estamos nivel 30 Cuarta posición A ver qué niveles tienen ya los otros Un montón de comidita Dale nitro No escapes No escapes Rasca Conmigo Nivel 33 Quinta posición Hay alguno que se dedica ya a comer Pero Nelo lindo Tercera posición Bien Lo bueno es que si se comen a uno de los que están avanzados Pues se muere evidentemente Bueno llegamos a estar de segundos No tenemos ninguna habilidad Ese plátano No sé si es bueno para nosotros Sí Supongo que sí No está tirado Ahí te queda eso ¿Tú qué nivel es? 14 No Que eres un demoniete Es un demoniete Es un demoniete Aléjate del demoniete Casi me como El demoniete nos zampa Hay que alejarse de los demonietes Va a abrir mierda Es verdad que Ese es un misilaco No me acordaba del pimientín Mira un nivel 15 Un nivel 18 Concho Nitro Uy Uf Por poquito Por poquito Casi me comen Bien Tenemos un pimientín para lanzar Ese se ha convertido Un demoniete Corre 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 Ahí hay otro demoniete más Vale Nivel 10 No sabemos cuándo se le va a acabar El demoniete ese Ahí tenemos a un ángel No me gustan ni los demonietes Ni los ángeles Mejor mantenernos alejados De los dos No sabemos si El ángel puede matarnos Supongo que O igual no Solamente igual pueden los demonietes No tengo eso nada claro Ahora me dice que podemos Comer a los ángeles Una cosa así Piqui 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 Mira ahí tenemos a uno Vamos por arriba ¿Qué posición vamos? Quintos Nivel 44 Mira hay un 26 Ahí a dormir Pues no es un demoniete Así que mejor mantenernos alejados Del concho Otro demonieto por ahí Dice que nos tampemos Al ángelito ese Pues el ángelito ese Se nos va Somos ángelitos Ahora nos podemos tampar Aquí a los demonios Veamos que nos ponen en rojo Los que nos pueden comer a nosotros Con lo cual Es bastante sencillito Bueno ahí hemos vuelto a nuestra posición normal Ahora nos podemos comer a los ángelitos Y tenemos que dejarnos de los demonios Cuarta posición Estamos durando bastante Para ser la primera partida Aún hemos muerto Trasca Nivel 51 Somos demonietes Conmigo Y a donde ibas tú Campeón Tercera posición Me zampaba a los dos Tanto al demoniete Como al otro Ahí se ha acabado No sabía que las partidas Tenían fin Hemos hecho Lo de nuestro primer logro Y hemos quedado De terceros Vale 1040 puntos Bueno el que iba de primero Ya lo sabéis 2436 Más del doble Más del doble Pues en principio nada más El juego tampoco tiene aquí mucho más ¿No? Nos vemos Chavales